muy buenas tardes mis amigos mis amigas hoy vamos a hacer camarón enchilado para eso necesitamos los siguientes ingredientes dos aquí yo tengo dos pimientos rojos dos pimientos verdes dos tomates vamos a usar cuatro dientes de ajo dos ramitas o un medio bonche de cilantro vamos a usar también unas dos cucharadas de puré de tomate para eso tenemos media libra de camarón y vamos a sazonar y también usamos dos onzas de vino tinto o vino rojo y para condimentar necesitamos pimienta negra comino orégano y chile que es porque es camarón enchilado y sal a gusto esos todos los ingredientes que vamos a usar mis amigos ya vamos a cortar ya los pimientos los pimientos los cortamos de así de esta manera y sacamos toda la semilla y sacamos todo y la verdura ya está bien lavada entonces ahí le quitamos todas las semillas y para cortarlo cortamos en tiritas cortamos todo en tiritas y de ahí lo formamos cuadritos cuadritos y cuadritos no muy pequeños más o menos medio grandecitos son y todo lo cortamos así en cuadritos mis amigos y lo vamos formando cuadritos nos seguimos con el tomate le cortamos de esta misma manera y hacemos los cuadritos vamos haciendo todo tomate también en cuadritos le cortamos la puntita la quitamos abotamos la puntita y ahí lo cortamos lo hacemos así en tiritas formamos tiritas y de ahí formamos los cuadritos y de esta manera es la mejor manera de cortar en cuadritos y hacemos todo con todo el tomate y hacemos de esa manera mis amigos mis amigos mis amigos se me olvidó presentaron la cebolla pero también lleva una cebolla aquí la tengo una cebolla y vamos a hacer tostones o patacones para acompañarlo aquí tengo dos plátanos verdes bueno mis amigos así ya hemos cortado aquí ya todo ya está la cebolla aquí está el tomate los pimiento rojo y el verde tenemos aquí el cilantro y aquí el ajo tenemos ya todo cortado y ahora sí vámonos para el sartén bueno mis amigos mis amigos aquí tengo un sartén le echamos una una cucharadita o dos cucharaditas de aceite aceite de oliva o lo que tengan no importa si tienen mazola si tienen granola aceite que les guste y le echamos la mitad del ajo y le ponemos la cebolla y le ponemos la cebolla y le ponemos la cebolla y o le pude Y los vamos friando mis amigos. Bueno mis amigos, aquí ya están más o menos caramelizados los pimientos, la cebollita y le echamos el tomate. Y le echamos el tomate y lo dejamos que siga agarrando ahí. Como los ingredientes que van a... Aquí le echamos los, aquí tengo, es media, una cucharadita pero de los de té, de pimienta, de pimienta, una de comino, una de orégano y media de chile. Del chile de red pepper. Bueno mis amigos, los plátanos los limpiamos. Yo le he cortado cada plátano en tres pedacitos. Depende, si son grandes lo cortan así pero de un tamaño no muy, no muy, no muy grande. Lo cortan si ustedes quieren para que sea más fácil de perlarlo. Lo cortan y de ahí lo van, con el cuchillo se van ayudando. Y así los quedan ya bien limpios. Se ayudan del cuchillo y lo van limpiando. De esta manera le hacen el corte allí. Y aquí le van ayudando con el cuchillo. Lo van introduciendo el cuchillo. Y ahí lo van pelando. Y ahí se ayudan del cuchillo. Y ahí lo van pelándolo, pelándolo. Y ahí lo van pelando. Bueno mis amigos, aquí le ponemos ya el puré de tomate. Le integramos el puré de tomate. Y el vino. Estas son las dos oncitas de vino. Y aquí le ponemos el cilantro también. Ya tenemos todos los ingredientes que lleva la salsa. Esta es la salsa de la enchilada. Estamos formando ahorita la salsa para hacer el pemarón enchilada. La sal a gusto le ponen. Ahí lo pruebo. Y le dejamos solamente unos cinco minutos. Que se concentre todo la salsa. Mis amigos, mis amigos, aquí ya he puesto un sartén. Y ahí lo ponemos ya los plátanos. Que hierve el aceite. Y ahí lo echan los plátanos. Y ahí le dan una vueltita. Es que estoy medio un poquito dorados. Para aplastarlos para los tostones patacones. Ahí lo dejamos un rato. Aplastamos de esta manera. De esta manera lo hacemos. Ponemos un mantelito o un pedazo de papel toalla. Y ahí lo aplastamos. Si tienen la tablita o con cualquier cosa se acomodan. Hasta con la mano se lo puede hacer. Ahí lo vamos apartando. Para volverlo a poner en el sartén. Sí, pero si apoyan con algo su mano. Porque no se vayan a quemar. Yo estoy usando una tapita aquí. Para apoyar mi mano. Para no quemar. Que es caliente. Ya. Ahí están mis amigos. Esto es para hacer los patacones. O tostones. Bien mis amigos. Aquí. Estamos terminando con los tostones. Les dejamos que se hagan crunch. Así dándole vuelta. Hasta que estén bien doraditos. O que ya estén crunch. Ahí los vamos sacando. Así hacemos con todos. Dejamos freír en el mismo aceite. Que lo hicimos el primer proceso. Bueno mis amigos. Pues aquí tenemos ya un sartén. Donde vamos a hacer ya los camarones enchilados. Aquí le echamos una cucharadita de aceite. Le he puesto aquí aceite de oliva. Y aquí le echamos el ajo. Le echamos la cucharadita del ajo que habíamos dejado. Y aquí le echamos los camarones. Y aquí le echamos la cucharadita del ajo que habíamos dejado. Yo le he puesto un poquito de comida y un poquito de pimienta a los camarones. Para que se cocinara de un poquito. Y aquí le echamos la cucharadita del ajo. Y listo. Bueno mis amigos. Solo le volteamos los camarones. para más picante le echamos más picante a la salsa el picante es a gusto y le echamos la salsa ahí lo dejamos hervir en la salsa por nomás dos minutos porque en el ajo se le dejó solo un minuto porque en tres minutos los camarones están listos no se puede hervir más de tres minutos los camarones y lo dejamos por nomás dos minutos en la salsa está delicioso ahí lo vuelven a probar si ustedes quieren la sal otra vez para que estén seguros de que le quedo bueno de sal en la salsa ya yo lo probé y la salsa son deliciosos los camarones miren que arritos y esto es todo mis amigos ahí está los camarones enchilados hemos terminado con el camarón enchilado está listo para servir bueno mis amigos mis amigas eso es todo lo que el camarón enchilado en eso consiste la salsa me salió como para cuatro personas pero el camarón en sí no rindió el camarón era solo media libra da para dos personas lo que hice el camarón pero la salsa alcanza para cuatro personas o sea una libra de camarón les de esa salsa que hicimos la cantidad de salsa es muy fácil de hacerlo mis amigos los invito para que hagan esta receta para que lo prueben que es delicioso gracias por mirar el video que Dios les bendiga les quiero mucho bye gracias